Hola, bienvenido a tu canal Peruano Informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. La última del IMAS, la empresa de los hermanos Fujimori Gucci, que hoy, en tiempos en que el fisco nos quiera ajustar a todos el cuello, tiene una multimillonaria deuda coactiva tras años de hacerle perro muerto al Estado. Los detalles aquí, en Sálvese Quien Pueda, Dominical. Limasa sigue siendo el dolor de cabeza y también de los bolsillos de los hermanos Fujimori. Como muchos deben recordar, en los almacenes de esta empresa, en 2013, se hallaron 100 kilos de cocaína camuflados a punto de ser transportados. La respuesta de aquel momento, por parte de Kenji Fujimori, fue que pudo tratarse de una trampa para perjudicar a la familia y que él daba la cara por sus hermanos, socios, Hiro y Sachi Fujimori. Aquí se está manchando la honra de Kenji Fujimori. Déjame decirte que hay muchos enemigos políticos antifujimoristas que quisieran ver a un Fujimori más en prisión. Con el escándalo encima, no pasó mucho tiempo para que estallara una investigación judicial que hasta hoy enfrentan los Fujimori por lavado de activos. Y es que tampoco hasta hoy los más expertos han podido desenredar los manejos financieros que ha usado Limasa para inyectarse cientos de miles de soles en capital durante estos años. El caso Limasa podría revelar nuevos datos. El séptimo juzgado penal de Lima ordenó levantar el secreto bancario, bursátil y tributario a Kenji Fujimori, sus hermanos Hiro, Sachi y otros socios. Será la superintendencia de Banca y Seguros la que entregue la documentación al Ministerio Público tras el pedido del fiscal Eduardo Cueva. Lo último es lo revelado por el maestro periodista Edmundo Cruz y Daniel Llovera en Ojo Público respecto a que peritos de la policía de lavado de activos hallaron un desbalance patrimonial de escuche. Tres millones de soles en los hermanos Hiro, Sachi y Kenji. Pero como a gallina que come huevos ni aunque le quemen el pico, Limasa, hoy llamada Integrated Global Logistics, nos trae hoy otra novedad. Sunat le ha impuesto una deuda coactiva por más de 4 millones de soles. La información es oficial y pública. Como pueden ver en pantalla, Integrated Global Logistics empezó, como se dice en el argot popular, a hacerle perro muerto al fisco y dejar de pagar sus obligaciones desde el 2015. A la fecha, la firma tiene una deuda en cobranza coactiva de 4 millones 23 mil 373 soles correspondiente a los años 2015 a abril de este 2021 por deudas tributarias, aduaneras y de salud. En estos tiempos en que el gobierno ya nos hizo la previa a Halloween, asustándonos con la probabilidad de aumento de impuestos incluso para alquileres o ventas de inmuebles, es momento de preguntarse por los deudores, por los omisos, por los evasores. Estamos hablando que entre el 60 y 70 por ciento de la economía no declara, no paga impuestos. Y este es el principal problema de la evasión, la recaudación. O sea, tú tienes una recaudación que no llega pues ni al 15 por ciento del PBI porque se concentra en solo el 30 por ciento. Entonces, y pareciera pues que la estrategia del gobierno es grabar más a ese 30 por ciento. Así, señores, es como el Perú en pandemia ahí sigue muriendo. La sociedad en general tiene una serie de infracciones y delitos que ve con benevolencia. Por ejemplo, hasta hace no mucho tiempo veíamos la piratería como un delito, porque es un delito, pero lo tolerábamos. Incluso ya teníamos centros comerciales de piratería. Pues algo parecido pasa con la evasión. Así que no, no existe una cultura tributaria en el país. Paco, imagínate que construyes tu casa en modo Minecraft y entran personas en modo Free Fire a quitarte su casa. Ahora, el Perú va a ser muy lejones en modo supervivencia. Tampoco, tampoco. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!